¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para la guía de Dimash parte 6 donde ahora nos van a hablar del equipo, de su grupo de trabajo, de sus compañeros, de sus músicos, de sus coristas, de sus bailarines, de todo en general y va a ser bastante interesante, pero antes de irnos leyendo con la reacción, ¡cora el intro! Bueno, después del intro, vámonos de una vez a reaccionar a la parte 6 de la guía para conocer a Dimash, donde nos van a hablar del equipo Recuerden que el link original del video se los dejo aquí abajo en la caja de descripciones de un canal que se llama Alilasi Muy buen canal, vayan, síganlo, compartan, denle follow, denle like y hagan todas esas cosas que hacen también con los videos de lático Bueno, sin más dilación, sin más demoración Corre el video Corre el intro, ya lo vamos a correr otra vez Bueno Uh Ya como que hace falta ver otra reacción a The Love of Tired Swans Un equipo de amigos y familia ¿V divide un grupo de amigos de en la vida entre la gente? Because Músicanos A Punta de Televista ¿En Kazamaan? Sí En Kazamaan Sí, ellos se me gástroliroят Mi pareció mi pareció El amigo Rasul Más Matan Yat ��면 Ademas Más Soda Sarina Esa también La Más 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 Yit Mi pareció Más Tres Yat Más Yat Más Más y sound manager sound producer en todos mis concertos, y sufleur mi hermosa, mi hermosa, Rauhan, todo en familia. Y por la escena, конечно, papá y mamá se preocupan por eso, aunque tenemos algunos organizadores y regísteres, y mi hermano, Mánsúr, y mi hermano, Alejandro, también, también, la mi hermosa, y mi hermano, a mi hermano. ¿Y tú, como está bien, cuando tú y tus amigos? Sí, porque ¿porque tú confías? Sí. Pero yo, sin creer a la gente, no puedo vivir. Ok. Aquí le preguntó el entrevistador a Dimash que quiénes eran sus amigos más cercanos. Y Dimash contestó que mi equipo de trabajo, ya mencionó a Sarina que dice que canta en los coros con ella, creo que el joven que mencionó que se llama Rosel que también es parte de su coro a otra corista que dijo que también aparte era la esposa de uno de sus mejores amigos, casi su hermano que es su arreglista, su productor musical que hace que le hace los arreglos es el encargado del audio y del sonido en todos sus conciertos su hermano dice que toca el Dombra con él en los conciertos su hermana que es la encargada del teleprompter, para los que no sepan que es el teleprompter es, tu escribes en una computadora las letras de las canciones o lo que tienes que ir diciendo que ya esté pautado, que así va a ir, lo escribes en una computadora y se lo vas pasando a Dimash a través de unas pantallas que él está viendo, le vas pasando lo que tiene que ir diciendo, no sé si han visto que algunas pantallas traen letras o algo así, ese es el prompter es lo que se encarga Raoshan es la encargada del prompter, ir repasando lo que tiene que ir diciendo Dimash o las letras de las canciones por si se le llegan a olvidar que ahí las vea eso es muy bonito, también dice que a pesar de que tiene muchos productores y directores musicales siempre su papá y su mamá son los encargados de andar corriendo de un lado para otro viendo que todo esté al punto, al clavo, al centavo para su hijo que no tenga ninguna complicación que todo esté bien organizado y el entrevistador le dijo que es muy bonito que todo esté en familia y Dimash contestó que él no podría vivir sin tener gente en la que confía muy, muy bien ahora nos va a hablar de sus relaciones y todo eso y todo eso y le dijo que que lindo detalle bueno, aquí les están entrevistando Sarina que es una de sus colistas y le preguntaron que básicamente que opinaba Dimash o que que hacía Dimash y ella nos contó una historia de que en su primer concierto después de haberse unido por primera vez al grupo de trabajo de Dimash después de un concierto Dimash dijo al finalizar que ella era Sarina que era nueva que le diéramos un aplauso que lo había hecho excelentemente bien y dijo ella que estaba muy agradecida con él porque ningún otro artista en el medio hace eso dar conocimiento a su equipo de trabajo en este caso a su colista siempre como que todos tienen el ego muy arriba y quieren sobresalir y a los demás los subajan Dimash no Dimash es como todos nosotros es con los pies muy en la tierra muy aterrizado es un chico bastante humano bastante cálido por eso Dimash es el más grande de todos los tiempos no me cansaré de decirlo y quiero que me haga tres hijos es increíble es increíble es artista ahora va a hablar de Rasul su otro colista que se convirtió en este momento todos los caracteres son iguales porque es un sentimiento de esta euforia de esto de no expresar palabras y nosotros todos 100% intentamos se despeñar en la escena porque él como que le dijeron nos detrás de la centro no clase realmente ahí le preguntaron a su colista que que opinaba de Dimash o que hacía Dimash y él dijo que Dimash les daba mucha participación que que los hacía muy partícipes que les daba mucho foco y que él estaba muy agradecido por eso que eran momentos muy cool como lo dijo o sea muy memorables muy bonitos y otra vez no cualquiera hace eso no cualquiera hace eso ooo hemos reaccionado videos de él de Crazy Marks en la fue realmente muy interesante con más de 100 con más de 100 reacciones que ya tenemos además aquí en el canal está en una lista de reproducción que se llama reacciones además están todo lo que hemos hecho de imagen del canal tenemos dos vídeos de crazy marks crazy marks es un youtuber así como nosotros nada más que él es un youtuber más activo porque él agarra su cámara se va a conciertos es conocido de la imagen se va a conciertos lo graba se va a eventos personales eventos familiares lo va y lo graba y es lo que él está sacando en su canal muy buen canal por cierto se los recomiendo si quieren ir a suscribirse y todo eso ya saben y dimash en un momento en un concierto como pudimos ver le agradeció a crazy marks su trabajo su confianza su amistad y también no cualquiera que esté agradeciendo a un youtuber a un simple youtuber nosotros somos mortales como cualquier como cualquier ser humano es muy muy bonito ahora por lo que vemos va a salir su productor musical su amigo más cercano herlán herlán y nos comentó el amigo de dimash que el productor que siempre en cada al final cada concierto cada presentación le agradece a él y que él siente muy bonito y que también los papás de él sienten muy bonito ver cómo se expresa la imagen de su hijo no es increíble es muy muy buen gesto herlán becure herlán 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 y hertaro hermana hermana Por eso pueden ver lo dichoso y lo afortunado que yo soy. Y yo puedo hablar con él por horas, que es esa clase de persona. Uno en un millón casi, o en uno en varios. Que confía realmente en él. Y que les desea para él y para su amigo una amistad duradera. Y no cada artista me dice que es un poco malo, pero es así, que ellos lo hicieron y lo hicieron. Y aquí Dimash, cada uno en su actitud, me intenta agradecerle a mí y a mí lo hizo. Bueno, ahí está la última parte de lo que nos comentó Erlán Becurín. Fue de que ningún artista menciona todas las horas y horas y días y un montón de trabajo que realizan productor musical y artista. Que se la pasan juntos, que se la pasan desarrollando, que se la pasan trabajando. Les vuelvo a repetir que ningún artista lo menciona. Y que Dimash siempre, siempre le da su lugar, le da su espacio, le da su trabajo y siempre se lo reconoce. Y que él está muy agradecido por eso. Yordán, la esposa de Erlán Becurín, su otra corista. Uy, es muy atractiva. Que era graciosa del equipo de Dimash. Bueno, aquí nos están diciendo que In Jordan anunció en el 2022 que iba a dejar el equipo de trabajo de Dimash para seguir su propia carrera. Y lo que nos están mostrando, un poco de sus creaciones personales. Es muy espiritual, decían que ella era, que decía el video que ella era la parte graciosa, la parte cómica del equipo, ¿no? La que siempre estaba bromeando. Ya le están agradeciendo a Jordan por el trabajo que realizó con ellos. Le agradecen por su, por su canto y por su, y por sus letras. O sea, tuvimos que conocerte a través de Dimash. Pero ahora te apreciamos por todo lo que eres. Y por eso es por lo que te vamos a extrañar. Canta muy bonito, ¿eh? Abre tus alas y vuela. Tan alto y tan lejos como tus sueños te lleven. Bueno, hasta aquí llegó la reacción, el comentario, el análisis de la guía para conocer a Dimash número 6, su equipo de trabajo. Muy bonito, Dimash. Ya sabíamos, lo vemos en cada concierto. Le da su lugar a cada quien. También habla eso muy bien de él, de que es una persona muy humana y que no tiene el ego hasta arriba. Que sigue siendo una persona como tú y como yo. Por eso, si lo ven en la calle, si tenemos la fortuna de algún día verlo en la calle y lo saludan, te apuesto que él te va a saludar. Si le pides una foto, lo más seguro es que te dé la foto. Muchas gracias, Dimash, por ser esa gran persona. Bueno, si el video les gustó, ya saben, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Recuerden que estamos subiendo mis reacciones todos los días de lunes a viernes, igual que gameplays de videojuegos. Por si se quieren pasar por allá, se los voy a agradecer mil ocho mil. Pues no me queda más que decirte que yo soy el ático. Te quiero mucho. Te veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.